Bueno, pues bienvenidos a una emisión más de su canal, Team Toys Garage. Antes que nada, pues, quiero agradecerles, ahí voy a bajar poquito la cámara, quiero agradecerles a todas las personas que día con día se siguen suscribiendo, me siguen mandando mensajes de apoyo, les agradezco y a todos los haters, vayan y chinguen a su madre. Entonces, pero bueno, eso ya es punto y aparte, el día de hoy traigo esta playera que es de Jason, es original, esta la conseguí por ahí, sí, obviamente siguen a mi hermano del alma, a no, del alma, de Custom México, por ahí nos la encontramos y pues bueno, me la tuve que traer, es original de la película de Viernes 13, no sé su valor exacto, a mí me costó 250 pesos, la verdad se me hizo muy buena pieza, pero a lo que los truje y chencha dijo el día de hoy, este humilde servidor, es que, pues la cosa está así. La cosa es que días para atrás estuve con algunos problemas económicos y dije, chingada madre, me voy a tener que deshacer de mi colección otra vez, otra vez vamos a caer a lo mismo, otra vez voy a tener que vender todos mis fungos, de verdad que yo no quisiera, miren nada más, lo voy a voltear tan solo para que vean acá, cómo están las cosas por aquí, de hecho hasta voy a mover esto, pues esto son cosas que todavía no muestro, algunas, estas son piezas que a lo mejor no ven a menudo tan cerca, porque pues yo siempre estoy acá en el frente de la cámara, pero pues da la casualidad de que, pues sí, la pobreza nos ha alcanzado, y en ese caso, pues desafortunadamente, tuve la grandiosa idea de vender mi colección, entonces pues empecé, no, me empecé, dije, chingado, pues es que yo como que no quiero, estoy acomodando la cámara, ustedes ignoren eso, entonces como que no quería, como que sí quería, decía, pues es que para eso son los bienes, para remediar los males, y pues no hay pedo, la neta después te haces de otra cosa, y empecé a vender, ¿sí? Como lo escuchan, el team empezó a vender algunas piezas, entre ellas algunos zombies de Marvel, entre algunas de ellas dos, tres de terror, y pues bueno, algunos dirán, oye Timberlán, ¿y cuánto vas a querer por ese de allá? ¿Cuánto vas a querer por ese de acá? Oye, todo eso de allá está en venta, pues lamento decirles, lamento decirles que no, ¿sí? Y van a decir, güey, entonces qué pedo, pues la neta, la neta es que me arrepentí, sinceramente, yo creo que estoy en un momento de mi vida, que no podría desafanarme de esto, no sé, ahora sí soy como el adicto, como el drogadicto que dice, güey, es que sabes que la neta, no me puedo desafanar, vendí, no les miento, cinco piezas, de esas cinco piezas, en cuanto las vendí, las vendí, no sé, doce del día, una de la tarde, tres a las siete de la noche, estaba con cuatro, cinco, seis amigos, siete de los que les compro funkos, que algunos son de México, algunos de Mérida, otros son de Tijuana, etcétera, entonces preguntándoles, oye, mi hermano, no tendrás esta pieza, es que lo que pasa es que la vendí, me arrepiento, la chingada, entonces, pues da la casualidad de que todos los volví a recuperar, algunos vienen todavía en camino, otros ya llegaron, todavía faltan dos por llegarme, pero la verdad, sinceramente, es que me arrepentí, me acobardé, me dio miedo, me estresé, saber que, pues, otra vez iba a pasar lo mismo, que otra vez iba a tener que vender mi colección, pero, pues, bueno, la verdad es que, ahorita, pues voy a ver, de qué otra manera puedo saldar, por ahí algunas deudas, por ahí algunos problemas, que ha ido acarreando poco a poco, ustedes saben que el coleccionista, por lo regular, pues, nunca tiene dinero, así es la verdad, esa es la, la más que verdad, yo, pues, aparte de, ya saben, tengo mi empleo, pero aparte, pues, pues, vendo carritos, vendo coleccionables, vendo cosas, eh, de todo, un poquito, si, me gusta la chachareada, me gusta la venta, voy al tianguis, ya he grabado algunos videos, pero, pues, la verdad es que, no, no alcanza para todo, sinceramente, cuando te metes a un hobby, cuando te metes a algo, como es esta droga, que está aquí atrás, pues, la verdad es que, no es fácil, no es algo que tú digas, wey, al principio, si lo puedes controlar, sinceramente, o sea, yo acepto, acepto, en el día de hoy, que quizás, estoy teniendo un problema, con el coleccionar, y no es la primera vez, la verdad, pues, si les mostrara, como lo he hecho, en algunas otras ocasiones, aquí, eh, se darán cuenta, de que, pues, si solo coleccionar a Funkos, pues, wey, a lo mejor está bien, ¿no? Pero colecciono muchas otras cosas, colecciono revistas, colecciono, ya carritos, que era lo que ya no coleccionaba, me gustan los letreros, placas, o sea, de todo, me gustan muchas cosas, entonces, homies, coleccionables diversos, entonces, es muy difícil para mí, eh, decidir, eh, pues, vender mis cosas, la neta, la neta, se los digo, me acobardé al venderlas, dije, no, no puede ser, es que, ¿cómo pude haber vendido, por ejemplo, un Hulk rojo, eh, de zombies, era una pieza que la verdad ni le había tomado mucha importancia, pero cuando se la vendía un compa, que de hecho, te mando saludos, mi hermano, es el que me vende mis ajolotes, aquí en, donde yo vivo, eh, híjole, como que, sentí aquí el hueco en el corazón, y dije, no, puede ser, no, 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 o sea, es una pieza que ahí estaba y no le había tomado importancia, porque ahora sí, le tomo toda esa importancia, ¿y por qué la quiero? Porque al lado tenía el Hulk verde, entonces el Hulk verde y el Hulk rojo, pues hacían una pinche combinación mamalona, macabra, y pues, madres, güey, ahí fue donde me di cuenta, que pues yo ya no puedo vivir sin esto, sí, o sea, lejos de, bueno, sea como lo quieran ver, sí, o como inversión, como gusto, yo, por ejemplo, los Funkos, los Funkos los veo como una diversión, los veo como un gusto, los veo como una cosa que me gusta, me encanta, me fascina, me desestresa, me encanta venir aquí a mi lugar privado, donde pues prácticamente casi nadie entra, casi nadie, y de repente limpiarlos, ponerme a verlos, ver así el puño, me siento a gusto, me acuesto aquí en la alfombra, me pongo a ver para un lado, para el otro me quedo dormido en el suelo, o sea, para mí esto es como un pinche jardín zen de la madre, algo acá bien chino, bien japonés, como que bien relajante, y bien acá, bien vergas, entonces, por eso es que, decidí, decidí ahorita por el momento, no deshacerme de mi colección, lo pensé mucho, lo he venido pensando durante algunos meses, porque en próximos videos, les voy a mostrar cuánto es lo que está evaluada mi colección, y van a decir, pinche timber presumido, pinche timber tienes un putero de dinero, no, 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 de hecho, de eso estaba hablando con un compa muy cercano, te agradezco Alberto, las pláticas que nos echamos, que uno, si quieres tener algo en la vida, pues la neta, te tienes que endrogar, porque pues si no, no te endrogas con algo, si endrogar, bueno, para algunos se abra Dios, si la conozcan esa palabra, o sea, si no pides un préstamo, si no le debes al gobierno, si no le debes a los bancos, si no le debes al güey de la esquina, si no le debes al pinche de la licorería, no tienes nada güey, o sea, de a putazo, como que para juntarse 200 mil pesos, para comprar un carro de verdad, pues no mames la neta, o sea, yo he conocido personas que dicen, güey, es que tuve que vender toda mi colección, para comprar mi carro, y al final de cuentas, ni lo compraron, ni compraron nada más, solamente vendieron su colección, y al final dijeron, güey, pues ya la cagué, ya me gasté todo el dinero, así como me lo fueron dando, me lo fui gastando, y al final de cuentas, pues es la verdad, para tener tanto dinero, en un solo chingadazo, o sea, de irlo juntando, pues para mí es imposible, la verdad, porque yo entro a la pinche tienda, y ya valí verga, ¿sí? Yo ya entro a alguna de estas, donde vendan fungos, donde vendan pendejadas, coleccionables, o todo esto, hot wheels, muerteras, billetes, cuanta madre se les ocurra, y yo ya valí madre, entonces, eso aplica para nosotros, los pendejos, que no sabemos ahorrar, es, pues pedir fiado, pedir fiado, sacar fiado, sacar préstamos, etcétera, y entonces, ahí es donde empiezas a tener deudas, y dices, güey, pues es que estoy presionado por esto, estoy presionado por lo otro, pero pues también, analizando la situación, si no debiera, pues no tuviera ni madres, ¿sí? o sea, porque pues a lo mejor, esto lo pago, no sé, pues algunos que te dan facilidades, ¿no? pues con la tarjeta de crédito, todas esas ondas, de que las puedes pagar, a tres mensualidades, cinco mensualidades, y te cobran, pues un tanto por ciento, en algunas, pues es gratis, pero, pues la verdad, si no fuera por esa situación, créanmelo, que yo creo, que el día de hoy, ya no tuviera casi nada, esto lo vengo pensando, desde hace dos, tres meses, pero, pues lo he platicado, con algunas personas, y le digo, mira, va a pasar todo, voy a vender mi colección, después, si no tengo claro, qué voy a hacer con ese dinero, me lo voy a mamar, ¿sí? me lo voy a chingar, voy a agarrar, todo eso, pues de a quinientos, de a doscientos, de a mil, de a setecientos, y así como llegan, pues así, oye güey, que esto que el otro, ah, la hay tan cien, ahora la hay tan cincuenta, hay tan, o sea, y ya cuando acuerdas, no tienes ni madres, ni madres, te quedas, y a mí me ha pasado en la vida, muchas ocasiones, que a veces nada más por decir, güey, ya es que quiero traer algo de feria, quiero traer algo de, de dinero, deja de vender esto, güey, al rato lo andas comprando al doble, al triple de precio, porque, te das cuenta de que, te gastaste el dinero a lo puritito imbécil, ¿sí? Esa es la palabra, esa es la idea, entonces, pues yo, al día de hoy, me rajé, me rajé, como pueden decirlo, me joté, como lo quieran llamar, y vuelvo a repetir, no sé, esa palabra está muy prohibida, en Facebook, y en todo, para mí, ajotarse, no quiere estar ofendiendo, a las personas, que son homosexuales, no, 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 a mí de hecho, me caen muy bien, me caen muy bien, la comunidad LGBTTI, no sé qué, sea más, yo la verdad, estoy a favor, a mí me vale madres, si se dan besos, entre hombres, entre mujeres, entre perros, entre gatos, esa es cosa que me viene valiendo verga, de hecho, me caen muy bien, pero, ajotarse para mí, es decir, me eché para atrás, sí, el decir, esa palabra, no es cuestión de, de pinche género, ¿no? Entonces, me eché para atrás, me arrepentí, y la verdad, me costó, un testículo, y la mitad del otro, aceptar que tengo un problema, sí, aceptar que tengo un problema con esto, y que, soy dependiente de ellos, la verdad, o sea, ahorita no puedo alejarme, no puedo decir, ¿sabes qué? ya no voy a coleccionar, porque es la verdad, no lo voy a dejar, por el momento, quizás, no sé, de aquí a 10 meses, un año, dos, tres, cinco, pero, pues una vez que eres coleccionista, yo creo que la verdad es que, nunca va a volver a ser tu vida la misma, porque tarde que temprano vas a estar buscando, y es como yo, digo, ya no voy a comprar, y güey, ya estoy en las pinches grupos de, de Facebook, donde, ah, cuánto por este, cuánto por el otro, entonces, pues así las cosas, así mi reporte, Joaquín, la verdad es que me quise, deshacer de mi colección, si vendí, cinco, y de ahí dije, Nel, güey, la neta, estás mal, la neta, ¿para qué los quieres? o sea, ¿para qué quieres ese dinero? o sea, si nada más los vas a vender, por venderlos a lo pendejo, mi recomendación, para ustedes es, si llegan, a tener una colección, que les guste, que les satisfaga, y que les tengan aprecio, pues no la vendan, sinceramente, ya menos de que estén muy horcados, pues ya, pero pues yo ahorita voy a empezar, a ir saliendo poco a poco, de mis deudas, eh, tratando de, mantener todas mis cosas, en su lugar, entonces, pues bueno, les quería platicar, esa pequeña anécdota, porque la neta, si me llegó, si me dolió, dije, güey, y otra vez, va a pasar lo mismo, que hace, cuatro años, cinco años, te vas a deshacer de todo, y vas a valer verga, entonces, pues no, no, por el momento no, ya la recuperé, mis piezas, faltan dos más, por llegar, y pues bueno, les agradezco, que escuchen a este humilde servidor, síganse suscribiendo, pónganle likes, la neta, me da un chingo de gusto, que la gente esté apoyándome, somos pocos, pero locos, ahora sí dijeron los cholos, eh, les agradezco, que me, brinden, esas piezas, para seguirlas mostrando, en el canal, así que, pues ya se la saben, están en una más, de las emisiones, de Team Toys Garage, yo soy Tim, así güey, o sí güey, pero, pues bueno, ya se la saben, así que, ánimo viejo, con fierro pariente, sí, 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 sí,